Estamos concretamente sobre las aguas del río Paraná, hay un expreso pedido de estas últimas horas de parte de la justicia, de, bueno, justamente de que no se ingrese a la zona de islas donde se estuvieron llevando adelante estos cuatro allanamientos. Cuatro aquí, en cuatro ranchos búnker, como ustedes recién lo denominaban, pero han sido 30 allanamientos en total. Estamos hablando de ocho personas detenidas, siete hombres y una mujer que estarían ligados al Club Cantero. Y cuando decimos mega operativo, es porque estuvieron trabajando más de 300 agentes de las fuerzas federales, de las fuerzas de Prefectura Naval. ¿Y qué pasaba justamente con las armas? Bueno, 19 de estas armas de grueso calibre fueron encontrados en uno de los ranchos que están aquí a nuestras espaldas, aproximadamente 200 metros adentro. Vamos a pedirle más detalles a Walter Rosende, que es el prefecto mayor. Bueno, en algunos casos decíamos, es como un secreto a voces, que pasan cosas en la zona de islas, que se guardan armas, que hay droga. Bueno, ¿nos puede ampliar acerca de lo que ha sido el operativo de ayer, Rosende, después de medio de día? Bueno, en el marco de que en este momento está el apoyo que está brindando el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad a la provincia de Santa Fe, se ha seguido un hilo investigativo, ¿sí?, que desembocó directamente desde lo que sería la ciudad de Rosario, a distintos modos y al trabajo de una estructura delictiva, donde estaban bien definidos los roles de los participantes y los detalles en cuanto a su modo de captar la mercadería o los elementos que se robaban o se captaban, y la forma en que eran guardados, a lo efecto de, pasado el tiempo, haberse enfriado, ¿sí?, la intensidad de búsqueda de esos elementos robados o de la droga cuando la llegada a la ciudad, eso hizo que ellos buscaron un lugar de depósito y las islas es un lugar propicio. ¿Cuatro ranchos estuvieron allanando aquí a 200 metros de donde estamos ubicados? Sí, exactamente, cuatro ranchos y por lo tanto nosotros, al ver el lugar que es de difícil acceso y lo tupido del follaje, intervinieron lo que es los albatros y la agrupación guardacosta, que son fuerzas que trabajan en lugares específicos. ¿Cuántas personas había regenteando estos cuatro búsquedos? Hasta ahora dentro de lo que es la organización, y todavía se sigue investigando, son ocho. Pero digo, al momento del arribo, ¿con cuántas personas se encontraron controlando lo que era, bueno, este arsenal? En este momento, en ese momento se encontró una sola persona, pero aún así se sigue investigando a ver si había más gente implicada. Rosende, ¿en qué cruzaban estos delincuentes para traer las armas, para traer la droga, y desde dónde salían de la Costa Rosarina? Bueno, puede salir de cualquier lugar de la Costa Rosarina, puede ser, digamos, transportado en cualquier medio, puede ser un calla, puede ser un boterremo, puede ser una lancha motor, puede ser cualquier persona que navegue el río, por lo cual, al ser tan amplio y vasto, el control es prácticamente bastante importante, debe ser de las mismas fuerzas de seguridad. Así que, bueno, la investigación nos hizo desembocar en estos lugares, y bueno, por lo tanto, se procedió al, digamos, al allanamiento y secuestro. Esa especie de caminitos que vemos a nuestras espaldas, dentro de la tupida vegetación, serían los que probablemente, bueno, utilizaban los delincuentes para adentrarse 200 metros adentro y llegar a los ranchos donde tenían esta cantidad de armas y el secuestro de drogas. Así es, bueno, y hay, y después, en algún otro momento que, donde tengamos la autorización correspondiente, van a poder, van a poder, digamos, transitar por ese lugar y van a ver las dificultades para encontrar, digamos, esos, digamos, esos búnkers, ranchos búnkers, como lo denominaron, en el piso, y bueno, y las dificultades que son para llegar y pasar desapercibidos, ¿no? ¿Alguna característica de este rancho búnker? ¿Eran de chapa? ¿Estaban construidos de material? ¿Eran muy precarios? No, no, eran de una buena construcción, de materiales nobles, y para ser, digamos, utilizados en tiempo y de gran permanencia. Ahora, Rosendo, uno se pregunta, ¿se pueden llegar a intensificar los controles para aquellas personas que naveguen el río Paraná, teniendo en cuenta que acá estamos hablando de nueve armas, diecinueve, perdón, de muy grueso calibre, que estaban en la zona de islas, es decir, que las han cruzado? ¿Se está evaluando esa posibilidad de mayores controles? Sí, estamos efectuando mayores controles. La cuestión es que, bueno, ustedes podrán observar, el río es amplio, bastante importante, estamos enfrente de una ciudad tan populosa como Rosario, y, bueno, y acá es una de las zonas donde es el segundo parque náutico del país. Tengan en cuenta eso, que hablamos de arriba de 15.000 embarcaciones a motor, tenemos la misma cantidad aproximadamente de embarcaciones a remo y en kayak, y, bueno, son situaciones que, bueno, nosotros se producen los controles necesarios, y, en algunos casos, se pueden llegar a hallar armas. ¿Está confirmado que estarían relacionados al clan Cantero estos ocho detenidos? Sí, están confirmados que tienen una estrecha vinculación justamente con ese clan. Y, bueno, todo esto fue llevado a cabo, primero y principal, por lo establecido por el juzgado federal, de primera instancia, a cargo del doctor Carlos Vera Barros, y por la instancia investigativa del doctor Claudio Quichimor. Gracias, Rosario. No hay por qué. Bueno, Max y Sonia, un poco el panorama de lo que se vivió este fin de semana, 30 allanamientos en total, 4 de ellos en la zona de Islas, y a ver, a qué ver, justamente, bueno, si se intensifican los controles en los próximos días, pero, bueno, no un poco lo que decía el prefecto mayor, estamos hablando de unas 15.000 embarcaciones, ¿no?, que circulan por lo que es la cuenca del río Paraná, así que, bueno, también se entiende que en muchos de los casos no hay controles pertinentes, ¿no?, cuando alguien cruza desde la zona de costas hacia las islas, ¿eh? Bueno, en principio, confirmar eso, que está totalmente desbaratado, al menos lo que hacían en esta zona, y para ubicarnos, nosotros estamos prácticamente derecho hacia lo que es Prefectura Naval, vendría a ser Avenida Belgrano y Sargento Cabral, estos ranchos búnker, estaban, de alguna manera, prácticamente en el mismo sentido que recién les confirmaba, desde la costa hacia la zona de Islas. Un cruce que no se tarda más de 5 o 7 minutos, Belén, en realizarse, ¿no? Exacto. En fugar armas, dinero y droga, no tarda más de 5 minutos en hacerlo. Bueno, ya era un punto ciego, se acuerdan que las fiestas clandestinas, en la época de pandemias cerradas se hacían, incluso en las islas, imagínense ser utilizado como búnker, es como un lugar perfecto, porque los operativos de Prefectura existen, pero no pueden abarcar todas las embarcaciones que tiene la ciudad. No, sin dudas, y sobre todo cuando estamos hablando de cuatro espacios que están totalmente escondidos, ¿no? 200 metros adentro, con una tupida vegetación, el que pasa por aquí no ve estos lugares, y bueno, también uno entiende que pueden haber viajado durante la noche, y maniobras muy rápidas, en el que seguramente se estaban cruzando las armas. Entre 5, 10 minutos, como mucho, como vos lo señalabas, con una embarcación a motor, estás desde nuestra zona de costas a lo que es las islas, cruzando, y ya te adentrás en pocos minutos a este lugar. Bien.